buenas que tal espartan como estáis bienvenidos vídeo más para el canal aquí estamos con un poco de información respecto al halo infinite en esta beta que nos han lanzado antes de tiempo inesperadamente que la estamos disfrutando desde hace unas semanas traigo un poquitito de información y opinión de lo que estamos jugando aquí vale en principio bueno que deciros muchísimas cositas que os quería comentar lo primero una vez que se ha lanzado el juego vale en podremos voy a poner una imagen hay una una un revistimiento de armadura inspirado en el masterchef que va a ser uno de los cosméticos exclusivos que en twitch va a haber twitch drops vale a lo largo de la durabilidad del juego temporadas y demás pues muchos exométicos aparte de ese cosmético que os estoy poniendo en pantalla vale viendo tweets vale viendo tweets y la gente que tiene drops que si va todo bien pues aparte de los canales oficiales pues bueno algunos de los que juegue como yo ya tenemos pues eso por un lado bien bien de acuerdo todo lo que hagamos avances en esta beta todo se va a guardar en el lanzamiento del 8 de diciembre que lo tengáis claro o sea que no es desperdiciar tiempo y es jugar y todo va a quedar guardadito para ese lanzamiento oficial vale bien a lo largo de estos primeros días lógicamente lo que estaba costando y lo que la gente estaba reclamando era mucho el tema del de la experiencia no lo poco que se ganaba y demás así que lo han cambiado con una pequeña actualización a mitad de esta semana y ahora ganes o pierdas se gana 50 por ciento 50 perdón 50 de experiencia por partida ganes o pierdes vale aparte aparte de los logros semanales evidentemente también han cambiado aparte tenemos los potenciadores los han cambiado y me durar 30 minutos duran una hora vale son dos cositas que han cambiado esta semana que ahora os diré un poquitito lo que me gustaría que fuera recalco es una beta tiempo de testeo van a cambiar muchísimas cosas van a van a haber modos nuevos va a es un juego que al ser multijugador cambios constantes y y con ganas de esperar esos modos aunque muchos lo jugamos en en la beta en las betas cubos o fines de semana ya lo disfrutamos y estamos descubriendo ahora pues nuevos modos no en la bola y algún otro por ahí que no lo estaba en la beta y está bastante bien por eso digo que un juego que hoy puede ser de manera y mañana puede ser de otra yo personalmente ya los que estáis viendo los vídeos los amigos que estáis viendo los vídeos estoy jugando poniendo la configuración que juego xbox y sólo voy a jugar contra xbox vale también aumentado mis en la sensibilidad lógicamente yo aconsejo que la aumente y la bajeis baja quizás no porque sería bastante bastante tosco pero sí que la comentarla y comprobar cómo os encontráis con con esos aumentos vale hasta encontrar en un punto que más cómodo estéis lógicamente aumenta la sensibilidad a la hora de girar a la de de la rapidez con la que te puedas mover a la hora de los giros hacia la horizontal vertical la verdad que yo lo he notado y he encontrado un puntito que de momento siempre habrá modificaciones y a mejor lo subo bajo algunos puntitos y encontrar la posibilidad de estar más cómodo posible para vosotros vale no la dejéis en predefinida porque me parecía bastante tosco vale mucha gente está dándole hasta esta meta pero sí que es verdad que según el modo de esa bandera los puntos la bola loca las zonas hay mucha gente que sólo se centra en matar y ya está y es importante que los jugadores pues oye si si es bandera pues hay que conquistar no alfa bravo charly en los puntos y demás no sé que hay que hacer 200 puntos de 50 puntos por por muertes la bola que hay que defender tal cual la verdad que mucha gente sí que no se centra en el modo que está jugando se dedica a matar y tal que así no tal casi una de cosas importantes para mí es conocer los mapas es esencial ya sea pequeño o grande que vayáis jugando y conocer los mapas bien todos los entresijos todos los pasillos todos los posibles puntos de disparo de gente que se quede medio campeando los puntos de que hay no sólo de de que hay ítems de armas especiales que ahora hablaremos como de vehículos como de granadas de reparación de la de las granadas como los puntos no si hay es esencial es importante que conozcáis los mapas poco a poco iris y conociéndoos pero está claro que jugando no hablando de las armas está claro que las armas y los vehículos la verdad que para mí pueden marcar sobre todo en esos 12 contra 12 vale bueno 4 contra 4 puede no pero ahora hablaremos las armas especiales y los vehículos verdad que pueden marcar claramente la diferencia entre la victoria y la derrota para mí la marca muchísimo muchísimo vehículos con gran potencia de fuego no se acaban las balas igual que los vehículos las naves voladoras y demás marcan muchísimo no o sea que en esas batallas de 12 contra 12 para mí las armas especiales de los vehículos sobre todo marcan muchísimo y la gente que lo sepa controlar y demás hablar del 4 contra 4 me parece muchísimo más frenético evidentemente intenso la verdad no te puedes despegar de la partida es tienes que ir súper concentrado y evidentemente son de mapas pequeñas no hay que vigilar cada esquina cada rincón y el cuerpo a cuerpo ahí es un pantumaca evidente que aparte de utilizar el arma que podéis utilizar ya sea la pistola como yo utilizo mucho como el fusil de combate el está claro ya 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 os digo que es muy diferente al 12 contra 12 ya son mapas medianos mapas grandes vehículos variados en cual como os dije antes pueden marcar el rumbo de la batalla claramente y las armas de media y larga distancia son muy útiles evidentemente no en esos campos tan grandes y medianos que hay yo respecto al juego sugerencias la verdad que me gustaría que dieran experiencia por ganar vale no sólo por jugar que en este caso están como os digo dando por ganar dieran más experiencia también experiencia según la puntuación por partida hubiera unos unas franjas esas esos puntuación que nos dan que si 1500 1900 500 800 2000 2200 me gustaría que dieran experiencia por unas franjas mejor si llegas a 500 te dieran mejor 10 si llegas a mil puntos de esa franja de puntuación en la partida pues a lo mejor te dieran 20 puntos tendrán 1500 otra franjita si dieran 2000 o más de 2000 me gustaría que dieran esos baremos no me gustaría y también a los jugadores que dejan las partidas una vez empezadas me gustaría que restara un poco de experiencia en las primeras siguientes partidas o mejor dejo una partida pues en la primera una o dos partidas la verdad que sancionará algo quitarán esa experiencia por haber dejado abandonado una partida empezada vale sí que se consiguen ciertas medallas la verdad que está muy guapo está muy guapo pero también me gustaría que viniera acompañadas de algo de experiencia aunque sea más cinco y más ricos quedan una la medalla de cinco muertes sin morir no hacer cinco muertes sin tú morir por lo menos que dieran yo que sé alguna alguna experiencia dos puntos de experiencia cinco puntos de experiencia y así serían retos guapos no no sólo por ganar la partida sino por conseguir las mayor medallas posible no la verdad que mérito no sólo por jugar sino mejorar y que estos números fueran recompensados para mí es sería una opinión personal que sería guapo no después de siete días la verdad que estoy jugando ayer jugó por primera vez después de siete días haciéndome un poco con la mecánica la jugabilidad mirar la sensibilidad los mapas 7 contra 7 estoy jugando a las arenas clasificatorias que me está dando pues un especial disfrute disfrute porque bueno juguelas te piden primero de jugar diez partidas para darte un rango inicial que eso lo debemos porque lo vas lo va sumando y lo estoy disfrutando mucho la verdad porque porque todos salen desde cero evidentemente aquí ya no hay pistola ya hay un rifle de combate el br 75 sin sensor de combate no hay radar vale eso la verdad que hace que te tengas que aprender lo que os dije los mapas es esencial hay fuego amigo o sea que no salió luego que tal y cual porque evidentemente y luego marcadores de granadas aparecen armas estáticas también pueden marcar un poco la diferencia y es un modo muy equitativo y que me está gustando y seguiremos jugando la verdad ahí os dejo un poco mi opinión seguiremos jugando estoy ya dándole a esas arenas clasificatorias con ese pequeño bueno por plata y estamos dándole poquito a poco y disfrutando la verdad con ahora ya bueno pues después de estar siete días dándole sobre todo me gustaba mucho la pistola vale evidentemente pues con el rifle de combate el rifle combate br 75 que le estamos ahí dando y sin radar tal la verdad que es bastante equitativo el 4 contra 4 muy rápido partidas muy rápidas y vas creciendo de rango y cogiendo experiencia hasta aquí el vídeo primer vídeo un poquitito de esta info como os digo que y opinión de lo que estamos teniendo que os recuerdo que es una beta que haber cambios que va a haber modos que se vienen a futuro que en el lanzamiento vendrán esos drops por ver tweets estéticos y que va a ser una gozada seguramente todo lo que venga a futuro y que lo disfrutaremos y lo traeremos aquí un abrazo spartans nos vemos pronto adiós chao suscríbete